Y me quedo en el sureste, Tapachula, Israel Aldave, ¿cuál es la realidad que enfrenta el país Israel? Estás ahí, a unos pasos de este río, y la situación pues hablarán, habrá discursos, habrá buenos deseos, pero hay una realidad que es apabullante Israel. Buenos días. Sí, sí, así es Jaime, ¿qué tal? Gracias, muy buenos días. A mis espaldas el río Suchiate, la frontera entre México y Guatemala, y esta imagen que observamos con la cámara de nuestro compañero Uriel Rivas es la constante. A toda hora del día, Jaime, en estas balsas improvisadas, construidas con cámaras de llanta, unos tablones y unas cuerdas para amarrarlas, cruzando los migrantes, Jaime, ahí lo estamos observando, justamente de Guatemala, aquí al territorio nacional. Esto se ve a toda hora del día, Jaime. Llegan aquí personas de todas las nacionalidades, principalmente venezolanas, cubanas, pero también, Jaime, nos hemos, hemos observado, justamente aquí en este punto, que se le conoce como paso del coyote a varias personas de nacionalidad rusa. También, por supuesto, africanos, y no decir de haitianos. Fíjate, Jaime, que muchos, muchos de ellos, pues, tienen conocimiento de que se va a llevar a cabo esta cumbre que ya ustedes detallaban, Jaime, y no hay muchas expectativas. En el caso de Cuba, hablamos con Luis, un migrante, pues, de origen, de origen cubano, quien él nos dice que no importa, ellos ya no quieren estar en su país. No porque no lo quieran, sino porque no están de acuerdo con el régimen dictatorial de Miguel Díaz Canel. Y es, es justamente, Jaime, pues, estamos aquí observando lo que, pues, cómo, cómo van a descender de esta improvisada balsa, esta, pues, sin duda es una familia de Venezuela, uno de los pequeñitos. No, un terror. Jaime, si me permites. Déjame saltar el corte que llega de manera automática en lo que llegas con estas personas y logras platicar con ellas. Regresamos contigo en dos minutos. Hacemos una pausa con la realidad. Lo que vemos, podemos despedirnos con esta, antes de la pausa comercial, con esta imagen, en vivo. Desde el Suchiate, gente que huye, huye, escapa de su realidad para llegar a Estados Unidos. En Chiapas, en el Suchiate, Israel al-Dave, pues, veíamos el drama que viven, pues, miles de personas cuando cruzan esa parte. De ahí, Israel, hay que tomar en cuenta que ya vienen caminando meses, muchos de ellos por selvas, por zonas también muy adversas. Y llegan a México y aquí se encuentran también con adversidad, con mafias del crimen, con mafias que están en trata de personas. En ocasiones, no generalizo, pero por desgracia, con malos funcionarios públicos, malos policías, malos policías estatales, malos miembros del Instituto Nacional de Migración, sin generalizar. Pero es una pesadilla lo que se vive Israel. Sí, Jaime, verdaderamente, como tú muy bien lo señalas, una pesadilla. Veíamos en las imágenes antes del corte, Jaime, pues, a esta familia de venezolanos allá descendiendo de estas balsas. Y aquí, justamente, estamos viendo a otro grupo. Todo eso que vemos en la imagen de nuestro compañero Uriel Arribas, estas balsas, pues, están cruzando migrantes, Jaime, como tú muy bien lo señalabas. En el caso de los venezolanos, ellos han tenido que caminar, mucha, en la mayoría de las ocasiones, cerca de 5 mil kilómetros, Jaime, para llegar aquí, a este punto del territorio nacional. Por supuesto, víctimas de todo. De entrada, ¿sabes cuánto les cobran por cruzar este río Suchiate de Guatemala a México? Para una persona, un mexicano, tiene un costo de 30 pesos. Para ellos, 200. Por supuesto, empieza aquí, Jaime, el sufrir para estas personas. En segundo plano, Israel. Sí, Jaime. Entonces, estamos viendo en primer plano a todas esas personas. Pero ve en segundo plano, Israel. Allá veía a una hilera de otras balsitas ahí también, cruzando de Guatemala a la República Mexicana. Sí, así es, Jaime. En segundo plano, como tú muy bien lo señalas, pues, están estas balsas. Y esta imagen es constante a toda hora del día. No importa que sea de la mañana, en la tarde, o bien hasta en la noche, sin principalmente en la noche, pues, ellos aprovechan la oscuridad, por supuesto, para pasar desapercibidos por parte de las autoridades. Entonces, vemos justamente, y si me lo permites, Jaime, vamos a hacer un recorrido para ver la realidad que se encuentran ya aquí en territorio mexicano. De este lado, pues, ahí, pequeñitos, compañeros de sus padres. De sus padres. De dolor. Pues, en espera, en espera, en espera, de a ver qué sucede. Ellos llegan ya aquí sin recursos, Jaime, muy poco dinero. Y están aquí esperando, aquí como los estamos observando, aquí, de este lado, la ropa, la ropa, pues, que han colocado aquí para secarla. Está mojada la ropa. Se bañan ellos principalmente ahí en el río Suchiate. Pero fíjate, Jaime, aquí vamos a observar justamente, pues, ya también como un grupo, pues, de haitianos, ellos que nos están saludando en este momento, son venezolanos, hay haitianos, como te lo comentaba, de muchas nacionalidades. Y aquí, justamente, arriba... No se les borra la sonrisa, Israel. Exactamente. No se les borra la sonrisa, Jaime. Eso es lo más impresionante. No sabemos todo lo que han tenido que pasar en sus vidas. Y llegan aquí sonrientes, Jaime, para ellos es una victoria haber llegado aquí al territorio nacional, aquí este grupo de haitianos con sus maletas. Eso es todo su patrimonio, Israel. Eso es todo lo que ellos tienen. Además de un chorro de coraje y de sueños y de ganas de salir adelante, físicamente es lo único que tienen. Qué fuerte, qué duro. Y aquí está, jovencita con su mascota. Sí, Jaime, la verdad es que es una situación, verdaderamente, no hay palabras para describirle a cómo duermen, cómo son tratados por las autoridades. Y nadie les brinda un solo apoyo, Jaime. No hay autoridades de ningún nivel. Fíjate que ayer nos llamaba la atención, justamente cuando estuvimos aquí, en Ciudad Hidalgo, pues un anuncio inmediatamente. Lo primero con los que ellos se encuentran es con este anuncio. Dice, si presentas dolor de cabeza, fiebre, escalofríos, alerta, puede ser paludismo. El anuncio está muy bien, Jaime, pero no hay un solo doctor. Un solo doctor, un módulo médico que los atienda para evitar justamente la propagación de este padecimiento aquí en México. Los estamos ahí observando, Jaime, pues cómo están en espera de saber qué hacer. Esperan principalmente, pues un alma caritativa, Jaime, que los pueda trasladar a Tapachula, Chiapas. Nos separan 27 kilómetros. Como lo comentábamos, ellos ya no tienen dinero. Y por supuesto que son, pues sufren, son víctimas de muchas, de muchas, de muchas situaciones verdaderamente, pues muy tristes. Doscientos pesos les cobran, como te lo comentaba Jaime, para cruzar el río Suchete. Y aquí llegando a México, sigue, siguen, pues, abusando de ellos. No hay otra palabra para decirlo. El transporte público les cobra cien pesos por cada uno de ellos para llevarlos a Tapachula, cuando el precio normal son treinta pesos también. Y así, Jaime, nos encontramos aquí, en esta verdadera y triste situación por parte de los migrantes, en esta crisis sin duda humanitaria, en donde, por supuesto, no ven los gobiernos. Las cumbres, como la que se va a llevar a cabo el día de mañana, pues no va a haber mucha solución, Jaime, principalmente para estas personas. Las cumbres, cerca de seis mil, dijo la canciller Alicia Barsin, ahora que compareció en el Senado, seis mil, sesenta mil, perdón, Jaime, sesenta mil migrantes, tan solo venezolanos, arribaron a nuestro país en el pasado mes de septiembre. Y por supuesto que la cifra continuará creciendo. Ya que llegue Maduro y que vea el desastre que tiene y que se le haga notar, ¿no? Pero lo veía hace unos días ahí, en ese espíritu solidario de Nicolás Maduro, mandando sesenta toneladas de ayuda a la franja de Gaza por todo lo que está ocurriendo. Y el desastre que tiene humanitario en su país, como dice, ¿no? La viga en el ojo. Pero bueno, esos niños, esos niños venezolanos, niñas venezolanas, deberían de estar con una muñeca, con un carrito, en un lugar mucho más amable, en lugar de estar luchando por su vida y sus padres ahí exponiéndose. Qué doloroso, qué doloroso. Y bueno, podrán argumentar que es el bloqueo y ya sabes las cosas que se dicen cuando no aceptan que su modelo político ha sido un fracaso, un fracaso. No, Venezuela era de los países más ricos de este continente a finales de los noventas. Era de los más ricos de este continente. Y miren en qué terminó esto, en qué terminó su aventura socialista. Bueno, Israel, regresamos contigo en unos minutos. Gracias. ¿Y qué imágenes, Israel? Cuídate mucho. Buenos días. Sí, Jaime, por supuesto. Y si quieres, me permites, nos despedimos con esta imagen de allá en segundo plano. Vemos otras balsas, Jaime, alrededor de 5 o 6, por supuesto, con migrantes cruzando a nuestro país. Qué duro. Y esa es la realidad. Esa es la realidad que vive Centroamérica, Sudamérica y el mundo, ¿eh? Porque no tan solo aquí, también Europa, también África, también el movimiento de masas y de falta de oportunidades, presencia del crimen organizado, desastres naturales y también, también desastre en decisiones políticas. Pero bueno, gracias, Israel. Cuídate mucho. Buenos días. A tus órdenes, como siempre, Juan. Muy buenos días. Muy buenos días. Regresamos en unos minutos hasta el sur del país.